Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos ya están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado Que te dejé al lado, que te dejé al partir Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué me diste alas? Porque aprendí a volar Y el amor de las manos, y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte, sé que será en vano Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré tus ojos, pensaré tu boca, pensaré el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste fe Qué tal mi amor Qué sorpresa la de encontrarte Cómo te va Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber Algo de ti Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba Cómo me amabas Qué tal mi amor Dime quién besa Hoy tus tiernos labios Dime quién es Que con cariño Mata tu tristeza Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba Cómo me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el hacer Que nos hizo feliz Puerto Amor Puerto Amor Me alejé Me alejé De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo A su De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no Te vayas De mi Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé De ti De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo Bajo el cielo Azul De Puerto Amor La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir Llorando el gran amor que te dijer Llorando el gran amor que te dijer Seguro mujer El tiempo corre El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar Así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú odías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel Amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Amor Amor Música Ahora que ha pasado el tiempo Y vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo Lo mismo que yo ayer sufrí Ahora yo te pido que le des olvido Pronto a tu loco amor Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo Con un poquito de miel Serás solo un recuerdo Que irá bajo mi pie Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Ahora que todo es distinto Y el otro amor ya te olvidó Ahora que te has dado cuenta Recién de quién he sido yo Ahora te lo ruego Que apagues el fuego Que quedo de nuestro amor Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo Con un poquito de miel Con un poquito de miel Serás solo un recuerdo Que irá bajo mi pie Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Bajo un monte lleno De miedo y ambiciones Siempre debe haber Ese algo que no muere Si al mirar la vida Lo hacemos con optimismo Lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay Tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho Riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes Son sueños Son sueños Muchos de luchar Están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho Riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes Son sueños Tantos de luchar Están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Ahora que me voy ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará por qué tardaste ayer Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróctate a elegir con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróctate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy El tiempo te dará No tendrás que inventar historias Para poder salir Amor te bastará Tan solo con abrir la puerta Tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a vivir Apróctate a vivir Olvida de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróctate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróctate a perder Apróctate a perder Te puede suceder El amor es cuestión de piel Apróctate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Apróctate a vivir Apróctate a vivir Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Yo fui quien tuvo la culpa De quererte así Por haberte amado tanto Sé que te perdí Sé que te perdí Y hoy que estás lejos Sufro por ti Quiero tenerte Muy cerca de mí Muy cerca de mí Sálvame los días por favor Siento que me falta tu calor Que parece noche sin tu amor Y con tu regreso Tan solo con eso Tú me harás feliz Sálvame los días por favor Siento que me falta tu calor Regresa mi amada Que hay sabor a nada Que hay sabor a nada Que hay sabor a nada En mi corazón Amanece y anochece Siempre sin razón Días que se me amontonan En el corazón ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué no estás? ¿Por qué te extraño? ¿Por qué te extraño? Cada día más Sálvame los días por favor ¿Qué parece noche sin tu amor? Y con tu regreso Tan solo con eso Tú me harás feliz Sálvame los días por favor Siento que me falta tu calor Regresa mi amada Que hay sabor a nada En mi corazón Sálvame los días por favor Que parece noche sin tu amor Y con tu regreso Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Y te quiero Y a ti ya, que regreses junto a mí, porque soy de ti, y te quiero como antes, mucho más. Voy a pedirte de rodillas, que regreses junto a mí, porque soy de ti, y te quiero como antes. Voy a pedirte de rodillas, que regreses junto a mí, porque soy de ti. Voy a pedirte de rodillas, que regreses junto a mí, porque soy de ti. Y solo sabes decir no, a todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo. Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo. Y hoy comienza a llover, sobre ti, sobre mí, y el amor. Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo. Y quisiera correr y olvidar, para ahogar mi dolor. Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel, para que se vuelva loca, mi vida con tu gusto a miel. Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo. Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo. Y quisiera correr y olvidar, para ahogar mi dolor. Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo. Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor. Y las madrugadas que pasamos juntos esperando al sol. Cambia hasta mi suerte por aquellos días que no volverán. Por aquellos besos que me están quemando y no mueren más. La pasión y vida que me dio tu amor. Eso no se olvida. Nunca, nunca, nunca más. Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor. Y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor. Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave vive en él mi piel. Tu recuerdo tierno en mis noches tristes tiene gusto a mi él. La pasión y vida que me dio tu amor. Eso no se olvida. Nunca, 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 nunca más. La pasión y vida que me dio tu amor. Eso no se olvida, nunca, nunca más, la pasión y mi vida, que me dio tu amor, eso no se olvida, nunca, nunca más, la pasión y mi vida, que me dio tu amor. Jamás he querido tanto y con tanto amor como te quiero a ti, este amor nació bailando esa misma noche que te prometí, que jamás te dejaría, que me olvidaría de andar por ahí, no fueron las madrugadas, si lo que buscaba lo encontraba en ti. Pero yo decidí un día, quiso que no fuera así, y entre parras y alegrías, otro amor yo conocí. Fue tu teura de verano, y las consecuencias solo me das de mí, teniendo todo en mis manos, para hacerme río todo lo perdí. Pero yo decidí un día, quiso que no fuera así, y entre parras y alegrías, otro amor yo conocí. Fue tu teura de verano, y las consecuencias solo me das de mí, teniendo todo en mis manos, para hacerme río todo lo perdí. Fue tu teura de verano, y las consecuencias solo me das de mí, teniendo todo en mis manos, para hacerme río todo lo perdí. Fue tu teura de verano, y las consecuencias solo me das de mí. Fue tu teura de verano, y las consecuencias solo me das de mí. Fue tu teura de verano, y las consecuencias solo me das de mí, y las consecuencias solo me das de mí. Fue tu teura de verano, y las consecuencias solo me das de mí, e思í mal. Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Ahora que ha pasado el tiempo Y vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo Lo mismo que yo ayer sufrí Ahora yo te pido que le des olvido Pronto a tu loco amor Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo Con un poquito de miel Serás solo un recuerdo Caerá bajo mi piel Porque no vale la pena Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Ahora que todo es distinto Y el otro amor ya te olvidó Ahora que te has dado cuenta Recién de quién he sido yo Ahora te lo ruego Que apagues el fuego Me quedo de nuestro amor Porque no vale la pena Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo Serás solo un recuerdo Con un poquito de miel Serás solo un recuerdo Que irá bajo mi piel Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Que volvamos a empezar Que volvamos a empezar